Bien señores, seguimos dándole seguimiento a lo que es la actividad educativa del municipio de San Juan con el tema de los concursos a docentes y tenemos nueva información que el licenciado Casimiro encargado de recursos humanos pues le va a facilitar a todos ustedes. Casimiro. Sí, como no, muy buenas tardes. En el día de hoy el ministro de educación, Carlos Amarante Varell dispuso que se han llamado a concurso los estudiantes de pedagogía, o sea docentes que aún no han podido hacer su graduación, pero que tengan a mano su certificación de la universidad debidamente firmada por la dirección de registro de la universidad en original. A partir del 19 de julio es la fecha apta para estas certificaciones. El concurso con esta nueva medida se extiende hasta el día 17 la recepción de documentos y la plataforma estará abierta hasta el día 15. Ya el día 15, al mediodía, la plataforma cerrará para lo que son las inscripciones de postulantes al llamado a concurso 2016. Entonces eso cambia inmediatamente los requisitos que habían anterior sobre que tenían que estar firmadas y selladas con los impuestos pagos. No, bueno, fíjate, ya en este caso lo que se está exigiendo es la certificación de la universidad que dice que tú solamente estás pendiente de investidura, o sea graduación, una certificación. Ya en este caso se va a obviar lo que es la parte de legalización de título, porque estamos trabajando con lo que es la parte de la universidad nada más. Los requisitos siguen siendo los mismos en el caso de la elaboración de expedientes, solamente que cambia lo que es el título por la certificación de la universidad. Ok. ¿Y cómo estaba el proceso durante el inicio aquí en el Distrito Vocativo de San Juan? El proceso hasta la fecha va muy bien, la población tiene las orientaciones pertinentes, ya en día de hoy tenemos recibidos 23 expedientes debidamente revisados, organizados y en nuestro poder para lo que es el próximo llamado a concurso. Ya sabemos que se va a extender el plazo y que con esto va a crecer lo que es la cantidad de aspirantes a este llamado. Ok. Muchísimas gracias, Casimiro.